¿Por qué no aceptó la oferta de Fox? Bueno, pese a que era una oferta muy generosa, nosotros somos un equipo, todos tenemos que tomar una decisión en conjunto, pese a que, bueno, Molar a veces no nos paga el aguinaldo, no nos paga fuera de fecha, pero seguimos siendo un equipo muy unido y tenemos que estar juntos en todo momento. ¡Venimos a ganar! ¡Vamos a ser papillas! ¡A cualquier rival! ¡Con el gol, el gol!